Soy la flor desgrondida que del árbol me caigo Solitito en el mundo, solitito yo soy un bebé ¿Para qué te habré querido? ¿Para qué este amor no valga? Porque con el tiempo he visto que el pobre no vale nada Con gusto y alegría por nuestra música, ahora qué bueno Me he propuesto tanto a decirte, me he propuesto puesto a adorarme Aunque tú misma no quieras, aunque toditito me lo diga Con razón lo habrás querido, para que este amor no valga Con el tiempo y en querido, pero nuestro amor no vale nada Si, si, Cholita contigo me voy a ir, si este mi cariño nunca se olvidará Si, si, Cholita contigo me voy a ir, si este mi cariño nunca se olvidará Este mi cariño nunca se olvidará Si, si, Cholita contigo me voy a ir, si este mi cariño nunca se olvidará Este mi cariño nunca se olvidará Mañana más tarde, cuando, ahora Másame la botella de cerveza Ronta la suera ¡Gadulo, el fiquero de la balcán! ¡Jadugo, Río Bandido! Mamá la botella de cerveza Másame la botella de cerveza ¡Gracias!